¿Qué es el campo hacia adentro? ¿Pero el que quiera acceder tiene que pedir alguna constancia o algo para que adentro de su campo? No, hay mucha gente, mucha gente que por ejemplo tiene la casa y el vecino es un lote, como te diría, baldío. Entonces pide que por favor le eche al baldío que es de él y bueno, volve a aplicar si la ingeniera quiere, digamos, o el ingeniero que está en ese momento a cargo. Entonces eso lo va erradicando, porque Palpala es muchísimo, hijo. Ustedes están ahora en la Ruta 1, pero... En la Ruta 1 vamos hasta la 66 que vendría a ser la terminal nueva y después bajamos sobre la margen derecha, sobre la ladera esa que tiene que quedar este año erradicado todo el cubano ahí. Hasta, vendría a decirte, bueno, hasta Palpala, pero primero la peor parte es hasta el campo de rugby del Suri. Esta es una plaga, recordemos que es muy combatida, pero también es muy eficaz en su proliferación, digamos. Una planta que germinó ahora, tira la semilla y de acá a 10 años creo que puede volver a salir si mueves el terreno. Así que hay que estar continuamente controlándolo. ¿Y este operativo hasta cuándo se va a llevar a cabo? Y esto es más o menos hasta marzo, ¿viste? Porque siempre queda algo acá en la zona, algunos chanchos que le llamamos, que hay que después repasarlo. Gracias.